El martes anterior se vio la tercera edición del fútbol sin barreras en el estadio Alejandro Morera Soto, donde el sol brilla para todos, Caipat de San Ramón, demostró las grandes condiciones que poseen los jóvenes de esta institución. La verdad es que fue una experiencia muy linda, tanto para los jóvenes como para uno. Ellos venían ya de una eliminatoria que fue en abril y ahora el martes les tocaba la final, eran ocho equipos, dos grupos de cuatro, donde el primero de cada grupo se enfrentaba en la final. Gracias a Dios quedamos de primeros en el grupo, fuimos a la final, en la cual quedamos dos a dos y nos fuimos a penales, lastimosamente en penales perdimos, quedamos de segundos. Pero para estos chicos la experiencia, la motivación de ir a jugar a un estadio de un equipo de primera división, con el hecho de ir, de participar con otros equipos, ya eso es ganancia para ellos. Entonces, indiferentemente del lugar en el que queden, ellos siempre van a sentir campeones y ganadores. Para la actividad, el equipo se preparó con el técnico Erick Rojas en el complejo deportivo Rafael Rodríguez y gracias a su empeño y dedicación realizaron un buen trabajo en el evento deportivo. Sí, nosotros entrenábamos en el gimnasio del complejo El Gabelo, los viernes, eran los días que entrenábamos en el gimnasio, entonces ahí entrenábamos con ellos, allá cuando se acercaba la fase ya final, entonces ya empezamos a entrenar dos veces por semana, que eran lunes y viernes. Entonces, la preparación con ellos, la verdad es que es fácil porque ellos te la hacen así fácil. Ellos, todo lo que tú los pongas a hacer, lo van a hacer, como te digo, siempre al máximo. Son muy obedientes, hacen mucho caso, entonces siempre están en disposición de aprender y de mejorar. Entonces eso te facilita mucho el trabajo y gracias a Dios, pues, iban bien preparados y al final el resultado. El jugador Alonso Muñoz logró coronarse como goleador del torneo. El Kaipas de San Ramón se prepara ahora para desempeñarse en otras disciplinas deportivas, en las cuales tendrá participación, como el judo, la natación, el ciclismo, el baloncesto, las bochas y la gimnasia. Las instalaciones de esta organización se encuentran en los jardines de San Ramón, en su nuevo edificio, el cual poco a poco va obteniendo mejoras gracias al apoyo que reciben. Si usted quiere cooperar con ellos, puede hacerlo por medio de la página web www.elsolbrillaparatodos.com o al Facebook, El Sol Brilla Kaipas vía mensaje privado.